Segundo caso, y esto lo envía Ana Elena Montilla, y ella nos hace la siguiente pregunta, ¿se puede eliminar a una vecina, a una vecina del grupo de WhatsApp del condominio? Ella nos hace mención en su correo que tiene un grupo de WhatsApp para información, y ellos han, dentro de sus normas, han establecido cero cadenas, cero stickers, cero saludos, matrimonios, tardes, bendiciones, todas esas cosas que nosotros vemos en los grupos de WhatsApp para pedir que no se colapse el grupo y solamente tener información del condominio. Entonces dice que tiene una propietaria que no cumple las normas y empieza a enviar cosas que no corresponden. Ahora bien, ¿se puede eliminar del grupo sin lesionar el derecho que tiene la propietaria a ser informada? Bueno Elena, en esto de los grupos de WhatsApp no hay nada escrito, porque recordemos que la aplicación de WhatsApp es una aplicación de mensajería instantánea que es descargada al teléfono de la persona que aparece como su administrador. O sea, realmente, a menos que el teléfono sea propiedad del condominio y que la renta y todos los recibos los paguen todos, y por supuesto es un bien común de todos los copropietarios, no podríamos nosotros decir si se puede o no se puede, cada caso es diferente. Pero para que puedas salvaguardar el hecho de que una propietaria se mantenga informada de todo lo que pasa en el condominio, pues yo te sugiero que abras un grupo, lo que llamamos grupos carceleras, grupos informativos, donde solamente el administrador puede postear información y dejar este grupo que ustedes tienen para el intercambio, para el intercambio de pareceres y sobre otras cosas que no tengan la relevancia de la información, como puede ser el razonamiento de servicios públicos, el pago del gas, los avisos de cobro, todas esas cosas, ¿no? Bueno, y ese grupo que va a quedar abierto a la conversación, pues ustedes si pudieran establecer algunas normativas para evitar el colapso del grupo y hacer llegar a todas las personas que el incumplimiento de estas normativas pudiese acarrear la desincorporación total o definitiva del infractor. Pero debes mantener la comunicación con todos los copropietarios, no se puede excluir porque ese propietario tiene derecho a estar informado. Pero además del grupo de WhatsApp pueden existir otras alternativas de comunicación, están las cartelleras, están los correos electrónicos, están los volúmenes informativos. Busquemos ampliar la comunicación que tenemos en nuestra comunidad y además están las conversaciones, está el boca a boca. No todos tenemos WhatsApp, no nos circunscribamos solamente al grupo interactivo del WhatsApp y exploremos otras opciones donde todos los propietarios puedan estar informados de lo que les es importante, de lo que realmente les interesa, saber en estos momentos. Pero las exclusiones siempre son odiosas. Vamos a buscar alternativas que no generen más crisis de convivencia de la que ya tenemos, pero que permitan a los propietarios tener ese derecho de estar informados porque eso no se les puede negar a ninguno de los propietarios. De esta manera respondemos a Elena Montilla, quien nos ha escrito al servicio público de atención gratuita de mi comunidad.